El pasado Viernes Santo En el ejercicio de su libertad y de su obligación, Monseñor Rech abordó una serie de temas, muchos, muy distintos, relacionados con la pastoral que le compete como obispo y en el ámbito en el que estaba, una humilidad. Bueno, uno de los temas que mencionó fue la homosexualidad y a raíz de ahí, en buena parte de nuestra sociedad, ha habido una catarata de ataques, de críticas, de improperios incluso, que nosotros hemos querido minimizar pidiendo a mucha gente que enviara mensajes de apoyo a Monseñor Rech. Tenemos un libro aquí que Nacho Arzuaga, presidente de Asteoír, le va a entregar con 32.000 mensajes de apoyo, Monseñor. Gracias. 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 Gracias.